¡Suscríbete al canal! 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 Para mí nunca fue un juego Para ti fue un beso más Y si vuelves a mi vida No es que estés perdida No es casualidad Ya no tienes que cuidarme Porque yo siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Quieres superte a robarle latidos a mi corazón Y tú nunca juraste que se enría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo podría estar peor Sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Oh, sabiendo que tus besos matan Y así saludamos a todo el norte Centro y sur de Chile De la isla grande a la confinita Ya no tienes que cuidarme Porque yo siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Quieres superte a robarle latidos a mi corazón Y tú nunca juraste que se enría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo podría estar peor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan No te olvides nunca de nosotros mi amor Los charros de hoy mi primo Con grito y sabor Y el estilo que nos caracteriza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!